Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo. Realmente estoy muy contento de que hayas tomado la decisión de conocer un poco más de qué trata esto. Eso sí, ya sabes la recomendación. Aléjate de cualquier distractor inoportuno. Cero distracciones a partir de este momento y toda la atención posible a la siguiente información que vas a recibir. Por lo visto, tú sí tienes la inquietud de ganar $10,000 mensuales. ¡Te felicito por ello! Te voy a presentar una herramienta financiera y una estrategia con la cual de forma segura vas a generar excelentes rendimientos diarios. Pero antes te dejo el comentario acertado de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta. Un negocio que gana 15%, 16% o 17% sobre su valor tangible es increíble en un mundo de bonos al 3% anual en promedio. Simplemente imagina que tienes un depósito en JP Morgan, uno de los mejores bancos del planeta, y que por error te pagan un 15% sobre ese depósito original y que además puedes retirar el dinero. ¿Por cuánto venderías esa cuenta? No la vas a vender por 100 centavos sobre dólar, ni por 200 centavos de dólar, ni tan siquiera por 300 centavos de dólar. Tienes un instrumento en tus manos que puede componer capital al 15% por 10 años y si para esto usas el capital añadido, eso vale mucho más. De tres veces valoren libros con los tipos de interés actuales. En cuanto a lo de componer capital, él se refiere al famoso o tal vez desconocido para ti interés compuesto, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos con un poco de matemáticas y no olvides ese 16.5% que se te mencionó en el vídeo anterior, así como también ese periodo de seis meses, porque gracias a este porcentaje podrás duplicar cualquier cantidad de dinero. Una jornada laboral en Estados Unidos, un sueldo por hora es en promedio hoy día de 10 dólares. El promedio también de tiempo laboral en Estados Unidos a la semana es de 40 horas. Entonces, en este supuesto, con este promedio, 10 dólares por 40 horas nos daría un total de 400 dólares como sueldo semanal y que por lo mismo multiplicado por cuatro semanas, que sería el equivalente a un mes, estaríamos hablando de 1.600 dólares como un sueldo generado con una jornada laboral normal con un salario promedio. Hoy día hay lugares donde ganan 12 dólares, hay lugares donde ganan mucho menos de 10 dólares, pero bueno, esto sería un sueldazo en Estados Unidos. Entonces, ahora esta cantidad que te pongo en el siguiente ejemplo, de 10 mil dólares de inversión con esta multiplicación de este porcentaje del 16.5%, nos daría un total de 1.650 dólares. Lo que busco aquí es que te des cuenta que con esto prácticamente con un rendimiento mensual sobre esta cantidad, podrías estar generando el salario mensual de una persona que está trabajando 40 horas a la semana. Eso es un buen sueldo para cualquier persona, pero ojo, sin tener que trabajar para nadie, ni siquiera para una empresa en particular, que era lo que te mencionaba yo anteriormente. Pero ojo, si no se tiene esa cantidad para iniciar, bueno, la siguiente inversión sería para alcanzar ahora esa meta. ¿Y cómo sería? Sería una inversión de 2.500 dólares que vamos a considerar dos periodos de seis meses nos dan un año, pero finalmente por esta duplicación tendríamos un total de 10 mil dólares. Considera que cada seis meses, gracias al interés compuesto, esta cantidad se puede doblar y doblar en ese periodo de un año. 2.500 se van a 5.000 y 5.000 se van a 10.000. Pero ojo, si aún eres renuente y piensas que no tienes tampoco esa cantidad para iniciar, recordemos esta imagen, un negocio que gana 15%, 16% o 17% sobre su valor tangible, es increíble. Es increíble en un mundo de bonos que paga el 3%. Eso en Estados Unidos, el CETE aquí en México está pagando en promedio el 6%, pero estamos hablando de pesos mexicanos. Entonces, simplemente imagina y date cuenta que con el interés compuesto vas a generar un capital impresionante y tendrás un instrumento en tus manos que te va a dar a ganar muchísimo dinero. Pero simplemente tienes que desconectarte de la mala información que has recibido el tiempo atrás. Es de aquí para adelante como debes de darte cuenta que hoy puedes tener acceso a un instrumento que te va a dar a ganar mucho dinero si lo usas. No hay otra si lo usas. Pero bueno, vamos por lo menos. Medita lo siguiente. ¿Crees tú que mil pesos mexicanos te pueden cambiar la vida? Sí, mil pesos. ¿Te pueden cambiar la vida? ¿Crees tú que mil pesos mexicanos te pueden cambiar la vida? Medítalo. Así como están las cosas hoy día. Es más, tenemos encima todavía la pandemia del coronavirus. Imagínate, ¿crees que mil pesos te pueden cambiar la vida hoy? Ahora, en honor a la verdad, ¿cómo cuántas veces ya te has gastado esa cantidad de dinero en el pasado? Y no nada más mil. Dos mil, tres mil, cuatro mil. Y no esperabas recuperar ese dinero. Simplemente lo gastaste. Pero imagínate, ¿cuántas veces ya lo has gastado? Incluso en el último mes, en la última semana, en la última quincena. Tú dime. Y no te ha generado rendimientos. ¿Por qué? Porque te lo gastaste, no lo invertiste. Te digo algo con seguridad. Ya te gastaste esa cantidad muchas veces. El tiempo pasó desde que te lo gastaste. Y apenas hoy te hice recordar cómo y en qué fue, por lo menos lo de la última quincena, en que te gastaste mil pesos. Con este ejemplo queda demostrado lo siguiente. El tiempo ya pasó y no se puede recuperar. Pero el dinero que simplemente se gastó, si se hubiera invertido, ese dinero hoy día nos estaría generando beneficios. Si sigues hasta este punto en este video, es porque realmente quieres que eso no se repita y que el tiempo solo pase y que tú no hagas algo al respecto. Realicemos la siguiente proyección económica. Bien se podría comenzar con 40 dólares, que aproximadamente son alrededor de esos mil pesos. Pesos más, pesos menos. Y considerándose el tiempo de 6 meses promedio a duplicar esa cantidad, nuestro ejercicio sería el siguiente. Cantidad inicial invertida, 40 dólares, más 6 meses de plazo de tiempo, se duplicaría a 80 dólares. Más otros 6 meses, igual otro periodo, con ese porcentaje que te mencioné. Acuérdate, aquí está abajo, del 16.5 por ciento. Tendría 160 dólares al final del primer año de inversión. Ahora, ¿qué sucede si dejas ese dinero nuevamente? 160 dólares, ahí pasivamente, que se dupliquen en otro periodo de 6 meses, pues lógicamente te va a dar un total de 320 dólares, que si los dejamos nuevamente otros 6 meses, nos va a dar un total por duplicación de 640 dólares al final de ese segundo año. Que si lo volvemos a dejar, esos 640 como cantidad inicial en un siguiente año, más otros 6 meses, tendríamos 1,280 dólares al final del primer periodo. Pero si lo dejamos a que concluya otros 6 meses, tendríamos un total de 2,560 dólares al final de un tercer año. Comencemos nuevamente, 2,560 dólares, más 6 meses más de plazo de inversión, tendría un total de fondo de 5,120 dólares, que si lo dejamos nuevamente otros 6 meses, tendríamos un total de fondo de 10,240 dólares al final de un cuarto año. Si te das cuenta, de igual forma llegas al mismo resultado de los 10,000 dólares. Y gracias a este maravilloso promedio del 16.5% mensual, tendrías ya la posibilidad pacientemente de sólo retirar tu sueldo. Falta mencionarte que podrás hacerlo incluso diario. Ahora bien, podrías retirar algo parcial y dejar crecer, seguir duplicando una parte o esperar otros dos años más. La cantidad que nos quedó sería la inicial de 10,240 dólares, que más un periodo nuevamente de 6 meses y gracias al porcentaje, tendríamos un resultado de fondo de 20,480 dólares, que si lo volvemos a dejar, que duplique por otros 6 meses, tendríamos un fondo total de 40,960 dólares al final de un quinto año, que también si lo vamos a dejar nuevamente esos 40,960 dólares por otro periodo de 6 meses para que duplique, tendríamos un fondo obtenido de 81,920 dólares, que si lo volvemos a dejar otro periodo de 6 meses, tendríamos un fondo total de 163,840 dólares al final del sexto año y con ello podrás estarte pensando, imaginando, meditando y diciendo, wow, es que serían 6 años, ok, pero eso no es lo único, aún te falta decirte dónde y cómo vas a invertir y también otra estrategia para cortar la cantidad de espera en años, o sea, no necesariamente tienes que esperarte tanto y ojo, tampoco necesitas empezar con tan poco dinero, pero bueno, si no hay de otra, pero para eso debes tomar acción, saber lo que importa saber y obtener beneficios económicos inmediatos, ya que cada día que pasa el único que no está generando rendimientos eres tú, mientras otros ya nos estamos preparando para vivir de nuestro propio sueldo creado. Reflexión final, ¿cómo podrías vivir en unos meses con un sueldo propio o en un par de años con 10,000 dólares mensuales? Sí, escuchaste bien, ¿cómo podrías vivir en unos meses con un sueldo propio o en un par de años con 10,000 dólares mensuales? Ojo, no tienes que empezar con poco, pero si es, no hay de otra. Ahora, no necesariamente, eso sí, te tendrás que esperar 6 años, 4 años, eso es una realidad, pero debes de reflexionar, por favor, ¿cómo podrías vivir en unos meses con un sueldo propio o en un par de años con con 10,000 dólares mensuales? Piénsalo, piénsalo, enfócate, piénsalo, 10,000 dólares mensuales. Al tipo de cambio, imagínate en un par de años, en unos meses, ¿qué podrías estar haciendo? ¿Te das cuenta que podrías comprar un auto de 300,000 pesos tranquilamente? Imagínate, al mes, enfócate, ¿cuánto cuesta una casa? Una casa más o menos promedio, 2 millones de pesos. ¿Qué te gusta? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses? ¿Qué podrías, si no es el carro, si no es una casa, que a lo mejor lo tienes, ¿qué podrías estar haciendo con 10,000 dólares mensuales? ¿Es posible? Sí, es posible, pero tienes que tomar acción. Esta vez no me despido de ti, pues espero tu llamada a partir de este momento. Te recuerdo mi WhatsApp. La clave o código de país es más, 521-771-130-6370. Tu amigo, Juan Manuel López Luna, ojo, no importa de qué país seas, ya que en cualquier parte del planeta te puedo ayudar a comenzar en esto y a que tu dinero sea el que trabaje por ti.